Continuamos con más información aquí en Noticias CB5 y con el acompañamiento de una jornada de ofertas institucionales en la vereda El Edén del municipio de Cartagena del Chairá, se llevó a cabo el séptimo puesto de mando unificado por la vida, donde participaron autoridades militares, civiles y líderes sociales. La jornada institucional liderada por la Alcaldía Municipal, el Ejército Nacional y la Armada Nacional benefició a más de 500 personas del área rural de este municipio, en el marco del séptimo puesto de mando unificado por la vida, donde se brindó un espacio a líderes sociales y comunales del sector. Y con el fin de contribuir al desarrollo y bienestar de las comunidades del caserío en la vereda El Edén, se realizó una articulación entre instituciones presentes en el municipio para llegar a ese sector con una oferta amplia de servicios y atención a la ciudadanía. Bueno, un balance muy positivo, el día de hoy estar aquí en el Centro Poblado del Edén, acompañado de toda la institucionalidad, la Defensoría del Pueblo, la ONU, la Personería, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y toda la institucionalidad que representa la Administración Municipal del Cambio es ahora nuestros líderes sociales. Para nosotros es muy importante traer la institucionalidad hasta esta zona, donde nos permite aportar también recursos para que haya un progreso en nuestra región. Yo creo que una de las necesidades más grandes de las personas hoy no solamente es seguridad, sino también una seguridad integral, donde podamos desde la Administración Municipal hacer aportes importantes que ayuden a transformar el territorio. Agradecerle a todas las entidades que se han vinculado y seguimos avanzando en estos puestos de mando unificados por la vida. La Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Edén, May Suaza, dio las gracias por este importante aporte por parte de las instituciones para la comunidad. Agradecerle al Batallón Operación Terrestre Número 1, a la Armada Nacional, al señor Alcalde, a la Secretaría de Gobierno, por esta oportunidad que nos han brindado de tener a mano lo de muchas cosas que uno tiene que viajarse y desplazarse al municipio y hoy lo hemos tenido acá en nuestra vereda. Una articulación de acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese sector rural en el municipio de Cartagena del Chairá, crear lazos de reconciliación entre fuerza pública y comunidades campesinas.